Susto en la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, la explosión de un gasoducto en la zona de Barritusaingó generó conmoción en el sudeste de la ciudad. No hubo víctimas ni daños a viviendas, todo se habría originado en un sector donde trabajaban máquinas viales. Llamas de más de 50 metros fueron vistas desde distintos puntos de la ciudad. Menem lo hizo. La ausencia del expresidente le permitió al oficialismo dejar sin quórum al Senado y evitar que la oposición lograra el control de la mayoría de las comisiones. El jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, dio la orden de retirarse después de asegurar la reelección de José Pampuro como presidente provisional del Senado. El regreso de Néstor. El expresidente habló en un acto en La Plata y criticó todos los gobiernos democráticos que lo precedieron. Además dijo que la oposición es una máquina de impedir y que la justicia es un partido judicial. Acuerdo aprobado. El gremio docente aceptará hoy el ofrecimiento del gobierno provincial y el lunes se firmará el aumento salarial del 21%. La suba se aplicará en dos partes y en blanco. De esta forma se garantiza el comienzo de clases el próximo lunes. Custodiando Malvinas, la prensa británica informó que el gobierno de ese país puso a disposición un submarino para reforzar la rutina militar en las islas. Por su parte, el canciller argentino Jorge Tallana le pidió a la ONU que Gran Bretaña se abstenga de realizar actos unilaterales. Una buena y una mala. Talleres ganó 3 a 1 a Unión en Sunchales y se afirmó en la punta de la zona 2. Racing protagonizó un partidazo en Nueva Italia ante Libertad, pero terminó perdiendo 4 a 3 y quedó lejos en la tabla. El próximo domingo a las 7 de la tarde jugarán el Clásico en el Estadio Córdoba. Firme el campeón, Banfi goleó 3 a 0 a Argentinos Juniors en un partido correspondiente a la segunda fecha del torneo Clausura. Con este resultado, el último campeón de Primera División quedó segundo a un punto de los líderes Vélez y Colón.